Espero que todo... Con esa inteligencia no vamos a llegar a ningún lado, güey. ¡Hola, mi friends! A todos bienvenidos al episodio 6 de Pigmin 1. Gente, en el episodio anterior llegamos al ombligo del bosque y sorpresivamente hicimos buen progreso. Tres piezas en un solo día. Así que estamos literalmente a 21 piezas de poder recuperar toda la nave al 100% y largarnos de este planeta. ¿Lo lograremos en menos de 25 días? Yo espero que sí. Así que, gente, en el día de hoy nos vamos al ombligo del bosque nuevamente. Ok, la misión de ahora. Les quiero mostrar el camino que les mostré en el episodio pasado, pero como sé que necesito tumbar una puerta que es pesada, voy a llamar obviamente a la artillería pesada. Voy a dejar 10 porque no quiero arriesgarlos a todos, así que, bueno, de hecho aquí van a estar en riesgo todos, pero como los enemigos que vimos en el episodio anterior lanzan fuego y estos carnales resisten el fuego, pues entonces no es problema para nosotros. Entonces vamos a derribar esa puerta y vamos a cruzar los dedos para que nos dé tiempo a lo que quiero hacer el día de hoy. Es un camino un poquito truculento, pero también sé que es un camino que no es difícil. No es... ¡Hola, a ver! Ok, no esperaba ahí. Ok, sí, como pueden ver... ¡Hola! Como pueden ver, no importa que les esté dando el lanzallamas de frente porque, pues, literalmente estos ellos resisten ya el fuego, entonces, pues, no pasa nada. Entonces este se vuelve un poquito más fácil a la hora de enfrentarse porque como ellos son muy fuertes, pues no requiere tanto esfuerzo. El único que está en riesgo soy yo. Así que no pasa nada. Unas cuantas quemadoras... Siempre tiene que haber una hueona o que se cae de hocico ahí. Ay, no recuerdo si va a ser posible tumbarlo nada más con ellos porque... A ver, sé que puedo lanzarle bombas y sé dónde hay bombas, pero... Ay, me falta un... Me falta un Pikmin. Dice que todavía tengo un Pikmin. O sea, como que sí, pero no. ¿Dónde está? No lo veo. ¿De verdad hay un Pikmin por aquí? ¿O se buggeó esta onda? ¿Qué rayos está pasando? No, en serio, ¿qué está pasando? ¿Dónde están los otros güeyes? Ok, ya vi... Ok. ¡Wow! Ya lo van a tumbar. Ok, eso fue extremadamente más rápido de lo que yo esperaba. A ver, a lo mejor ahorita lo tumban. Ok, como pueden ver en esa parte también hay lanzallamas, entonces por eso los traigo a ellos. Van a limpiar absolutamente todo el camino que vamos a recorrer. ¡Wow! No, ya, honestamente no pensé que fueran a tumbarlo ellos solitos porque recordaba que estas puertas que son más oscuras son más resistentes. Pero bestia, me sorprendieron. Ok, aquí... Sí se puede ver un abismo pero no se preocupen. Mientras los Pikmin no sean lanzados hacia el abismo no va a pasar nada. ¿Esto los puedo destruir? ¿O es idea mía? No, no se pueden destruir. Ok. Bueno, en ese caso no pasa nada. Voy a pasar y voy a armar este puente porque también lo vamos a ocupar más adelantito. No tan adelantito pero sí probablemente... Muy, muy probablemente en este episodio. Y como pueden ver aquí tenemos un objeto pero... ¿Sí me lo puedo llevar? He encontrado el sistema analógico. Este sistema transmite todos los datos impresos que caen fuera de un... fuera del rango de uno de los... de unos y ceros. Es un poco ambiguo. La ver... Es un poco ambiguo la verdad. Así que no sé muy bien para qué sirve. Ya. ¿De verdad está así tan sencillo? Porque yo recordaba que aquí había algo. Que digo, a ver... Si no está ese algo por mí mejor. Honestamente. Y parece... Ah... 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 Ok. Ah... Vamos a fingir que no vimos ese bicho, ¿Va? Bueno... Es que lo vamos a ver varias veces pero pues... Bueno, para... Para no estarnos atrasando con los informes. Ese bicho o suelta néctar o suelta pastillas para que los Pikmin nazcan. Entonces... Es como... ¿Recuerdan estas ranitas del Mario 64? Bueno, también. Creo que salía. Que si lo aplastabas y lo destruías te daban muchas monedas o buenas recompensas. Algo así es este insecto. Entonces, pues... Sí, es útil pero... No sé. Es... Es un poco enfadoso perseguirlo porque sí se la pasa corriendo a máxima velocidad y a la media hora se detiene. Entonces, atinarle a veces es muy tedioso. Ok, aquí no puedo hacer nada porque necesito a los Pikmin de agua. Entonces... Pero bueno, gente. Para irla pasando más rapidillo porque el camino va a ser un poquito largo. ¿Qué me cuentan, gente? ¿Cómo les ha parecido esta serie que se ha subido todo de golpe? Honestamente, esto es un experimento que... Ya tenía pensado hacer con varias series. De hecho... Ah... Precisamente la... Precisamente la serie que quería hacer con este formato de subir todos los videos de golpe era con... Metroid Zero Mission porque hace tiempo me lo recomendaron. Pero como honestamente Metroid sí requiere mucho tiempo sobre todo si quiere sacar el 100%. Ah... Dije... Mejor me voy a familiarizar en un juego que sea tranquilo, que sea family friendly y que por lo menos me la pueda llevar un poquito tranquilo y al mismo tiempo que tenga acción. Sí era un poquito difícil de escoger. De hecho hice varios experimentos con varios juegos. Obviamente nunca se concretó nada con ningún otro juego porque pues... Este... Las series las estuve subiendo como... Como las demás. O sea... Estuve haciendo series de... Eh... No sé... Hace tiempo que no grabo el randomizer. Pero... El randomizer tiene sus razones de por qué no lo he... No lo he hecho otra vez. De hecho, para que más o menos se den una idea de qué tanto ha pasado, hoy, gente, es domingo 5 de noviembre. Los episodios anteriores creo que los grabé... En... ¿Qué vendría siendo? Tal vez... Creo que fue 27, 28 de octubre. Entonces, eh... Sí ya ha pasado bastante tiempo. Eh... Básicamente porque... Dije, mira, voy a preparar esta serie. No voy a decir absolutamente nada de que estoy haciendo esta serie. Y voy a... Voy a llevármela a eso tranquilo porque como los... Este juego de Pikmin requiere de que te concentres y todo es cosa de que te organizes, es cosa de que... Que pienses dónde están las cosas, que sepas a qué te vas a enfrentar y todo eso. Aunque bueno, la primera vez que juegas este juego pues no sabes a qué te enfrentas, no sabes qué te vas a encontrar. Entonces, eh... La primera vez sí lo voy a decir, eh... Por muy curioso que sea, no me costó tanto y dije, ok, creo que sí es un buen momento o sea, es un buen juego como para comenzar un let's play tranquilo, un let's play de... de... de plática, este... También de demostrar así de... detallitos que la gente no sepa tal vez que a estas alturas se me haría muy raro porque el que está atrasado con... con la saga soy yo, no son ustedes o por lo menos la mayoría de los que conozco. Entonces, eh... Le quise dar la oportunidad a Pikmin básicamente por el tema de que me gustó mucho cuando lo jugué en su momento. Entonces, fue como de... Sí, o sea, honestamente sí quiero jugar Pikmin. Creo que es un buen momento como para hacer esta serie que yo quería hacer de manera chill, de manera tranquila. ¿A dónde vas, güey? Solamente ocupa uno. Entonces, no sé cómo vaya a salir este experimento. Como les digo, es la primera vez que ahora sí me decido de... de hacer esta serie que se suba todo de golpe. Ahorita, como les digo, nada más tengo cuatro episodios grabados. Hace un momento grabé el quinto episodio y ahora mismo estoy grabando y no me va a dar tiempo. Ya... O sea, sí estuve farmeando y todo, pero creo que no me va a dar tiempo para ir por los tesoros. Va a ser un episodio de relleno esto, yo creo. Pero por lo menos platicamos un poquito. Es que a huevo tenía que hacer esto porque tenía nada más poquillos Pikmin y sé que me van a pedir entre los 15... No, entre los 20 y los 30 Pikmin. Entonces, sí necesito... necesito farmear. Y pues regresando al otro tema, como les digo, sí que me interesaba hacer este experimento de subir una serie que sea de golpe, que se suba todo de golpe o por lo menos que se suba seguido. Todavía no decido cómo lo voy a subir porque, como les digo, apenas tengo cuatro episodios ya editados, ya están listos para subirse. Literal, lo único que falta es la miniatura, pero pues la miniatura también sale muy rápido, no me cuesta casi nada. Lo que toma más aquí es el tema de que se grabe el video, que haya chance para grabar video. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! No, perdón, 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 perdón. Sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que toma más tiempo, como les digo, es encontrar un momento para grabar, grabar obviamente, y... y pues este... ya tener el momento de... si ya se edito el video, pues que se suba ahora. Entonces, como les digo, como este es un juego que entre comillas es tranquilo, pero al mismo tiempo tiene sus momentos de acción, pues me agradó este para que sea... que sea la serie que se suba así de golpe. Y ahí tenemos un nuevo trofeo. Ok, sí, como pueden ver, ocupaba estos pigments sí o sí. Y parece ser que también... Ah, ok, están muy, muy pegados a la pared. Pegados a la pared. A ver, espérate... Necesito que... Ok, yo creo que por ahí... Ok, no llegan. Sí, necesito los amarillos. Ok, pero sé que otra cosa pueden llevarse. Y vamos a intentar... Miércoles, sí, no voy a poder. Ok, creo que este video lo haré un poquito más largo. Creo recordar que los otros pigments están enterrados, entonces me voy a arriesgar. Espero no haberla cagado. Voy a irme a dormir. Sí, vamos a dormir. Y espero no haberme dejado ningún pigments. Entonces, pues como les digo, todo esto es un experimento. No sé cómo vaya a salir, la verdad. Ya tenía tiempo queriendo hacer este tipo de experimento que yo sé que probablemente tome más tiempo prepararlo para subirlo que a como una serie normal que se subió a un episodio. pongan ustedes un episodio cada dos, tres días o a la semana incluso. Pero a mí se me hace, o por lo menos yo siento, que no se siente tanto la espera si subo todo de golpe. Entonces, yo creo que se vuelve menos tedioso, menos cansado. Digo, o sea, ustedes no tienen ni idea de qué serie se va a subir de golpe hasta que se suba. O sea, en cuanto se suba es como que oh, ya está esta serie, vamos a empezar a verla. Oh, que están todos los episodios, genial, vamos a maratonearla. Entonces, pues, creo que se siente, creo que se sentiría más a gusto así que si subo uno un día, luego subo otro, quién sabe cuánto, otros días. Entonces, no sé, como les digo, este va a ser mi primer experimento dependiendo de qué tan bien se ha recibido, pues, lo haré con las demás series. De lo contrario de que no guste, pues, mejor me regreso al formato anterior. También creo que va a depender mucho si les gusta este juego que requiere mucho de paciencia, exploración y todo eso como les decía. Entonces, pues, depende mucho de eso. Ok, 7 días desde el impacto. Los pigments siempre llevan su presa a las cebollas observando más atentamente. He visto que llevar píldoras comestibles a los cebollas de un mismo color... Ok, esto ya lo había explicado. Ok, como les digo, voy a hacer este video un poquito más largo. Una disculpa. Así que, lo que ocupaba era farmear. Entonces, sí, ya sabía que me iba a tomar tiempo. Solamente espero no haber perdido mucho tiempo porque creo que a lo mejor en el día anterior perdí demasiado tiempo y pude haber farmeado más. No estoy seguro. ¡Oh, perfecto! Mira, estos pigments sí que se quedan... Estos pigments sí que tuvieron flor. Perfecto. Pues, ya no tiene caso tenerlos aquí así que los voy a desenterrar. Y de hecho, me voy a llevar estos pigments rojos y voy a llevar también unos cuantos azules para ver... Aunque, a ver, pensándolo bien... También voy a ocupar amarillos. El detalle aquí es que como moverlos... ¿Cuántos tengo? Tengo 16 rojos. Voy a llevarme... Voy a ver si puedo llevarme 30 de cada uno. Que creo que sí tengo los suficientes para llevarme 30, 30 y 30. Así que, a ver, sí, sí, creo que perfectamente de sobra. Lo malo es que como va a ser un grupo muy grande probablemente también entorpezca muchas cosas, pero aquí tengo justo 36. Van a sobrar 6. Espero que esto funcione. Eh... Me estoy arriesgando, gente, a... a un desastre probablemente. Normalmente no me gusta llevar grupos grandes porque como ya ha ocurrido en situaciones anteriores entonces no quiero arriesgarme a tanto pero vamos a hacer el intento. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿va? Por favor, no sean mongoles. Sé que no tienen la florecita algunos, yo lo sé, pero traten de no ser tan mongoles. No traten... Traten de ser tan... No... Traten de no ser tan imbéciles como su portador, por favor. Ok, la ventaja aquí es que si ustedes oprimen el botón L y mueven el stick derecho pueden indicarles que avancen sin que tengan que moverse ustedes. Eso es algo chido. Aquí de bueno no se van a caer entonces... O sea, de que podemos cruzar podemos cruzar. Ok, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a separarlos por color porque únicamente ocupo a los amarillos. No sé cuántos ocupemos. De hecho, tengo que llevármelos todos porque no sé cuántos me van a pedir. Y ahora vamos a bajar esta madre. Ahí estamos. Y... No sé cuántos pide porque no alcanzo a ver, pero me los llevo todos por cualquier cosa. Ahí está. Y tenemos encontrado mi libra. Ok. Es un regalo de mi hija. Se llama así por su signo zodiacal. Mi pequeña princesita. Me pregunto qué estará haciendo en este momento. ¿Qué le está pasando a esa madre? Bueno, no sé, pero... pero ahí va. Pero espérense. No, 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 no. Porque aquí van a... Aquí van a tomar protagonismo los pigmen rojos. Antes de que se la lleven... No, quiero que se la lleven todavía. Necesito saber... Quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí. Vamos, 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 vamos. Ok, aquí hay más espacio. Ay, Dios. Me falta un pigmen. ¿Por qué me falta un pigmen? ¿Por qué me falta un pigmen? No, escucho que alguien se está golpeando. Au. No, no me refería a mí, pero bueno. Ok, hola, amigo. No les digo que son bien idiotos. Ok, ahora vete para allá. Es más, vénganse todos los azules de una vez. Porque vamos a ver qué tanto necesitamos para sacar esta onda de aquí. A ver, agarren esto y ocupamos 20. Ok, tengo 30. O sea, de sobra. Estamos. Nomás ocupo que lo saquen del agua. Quiero ver para qué dirección se van a ir. Y si van a seguir hacia allá. Ok, en este caso, no, vénganse para acá. Ok, para eso traje bastantes pigmen. La cosa está así. Como el camino más corto está con la libra, voy a mandar a los pigmen rojos a que se lleven esto. Así que no quería que se unieran los pigmen amarillos. Ahí está, ahí está. Eso es, eso es, eso es. Perfecto, ok, ahí está. Ahí están los 30. Probablemente no deberían llevármelos a todos, pero pues honestamente así me preocupo menos. Ok, ahora vamos a cruzar. Tenga mucho cuidado, bien. Ahora vamos a llevarnos esto y a este le vamos a tener mucha, 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 mucha precaución. Ahí están los 15, así que vamos. Si necesito que se detengan, pues rápido los puedo llamar y no pasa nada. Aunque vamos a ver si tenemos suerte y no ocupo llamarlos, lo cual lo creo muy imposible. Pero venga. No te vayas a lastimar. Bien, corre rápido. Bien, la libraron, ok, la alcanzaron a librar, perfecto. Vamos a ver qué tal les va. No, ya sabía. Espérate, no quiero ir a poner los 15 todavía. El número 15 va a ser la meta de salida, entonces... Ahora... Y corran, 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 pero tiene que correr. Ya sabía. Ya ven por qué me... me... Ok, aquí voy a hacer una apuesta más grande. ¡Se murió un Pikmin! Ay, es en serio. Ok, ya. Rápido, rápido, rápido. Llévenselo, 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 llévenselo. Bien, 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 bien. Ahora ustedes no hagan una tontería, por favor. Ok, ya la libraron. Según yo tienen el camino libre, no la pueden regar, no la pueden cajetear. ¿Verdad? Estoy escuchando mucho un sonido de un golpecillo, pero no sé... qué sea. Ok, por lo menos ya tenemos otra pieza más. Ay. Y así tenemos el sistema analógico. Acentúa las emociones de la computadora interna de la Dolphin. Hace que sea más inteligente y que se enoje mucho antes de lo norma. Que se enoje mucho antes de lo normal. ¿Eh? Igual que mi jefe. He recuperado 10 de 30. Ya tenemos un tercio de todo el juego, no me lo creo. Ok, voy a mandar a estos güeyes para acá. No sé si tengan los otros... Ay. No, por favor, no los quemes. Por favor, no los quemes. Por favor, no los quemes. Gracias. No sé cómo la libraron, pero la libraron, güey. A ver, vamos a ver el mapa ahora. ¿Qué nos falta? A ver, allá hay otra... ¿Por qué hay otro objeto? ¿Es cercano? A ver, me voy a llevar a todos para regresar a los amarillos, pero estoy viendo que por acá... A ver, vamos a regresar a los amarillos primero. Estoy viendo que por acá cerca hay un objeto, pero en esas zonas hay agua. Se nota. ¡Ah, ya lo... ¡Uh! El cornetín. Ok, vamos a buscar un camino que... que dé al cornetín. ¡Qué tolazo! Ah, ok, mira, menos mal que quité esta puerta. Ya sabía que esta puerta me iba a servir para algo. No recordaba en su momento para qué, pero ya recordé para qué. ¿Cuántos ocupamos para el cornetín? Ok, tenemos aquí... He encontrado mi reactor iónico número uno. Por desgracia emite gases un tanto... eh... odoríferos. Pero me propulsa la velocidad de vértigo, ok. El hedor es un precio pequeño para la semejante... Ok. ¿Cuántos ocupo para llevarme esto? 15. ¡Y justo tengo 15! ¡Uy, qué buena onda! ¡Uy, qué buena onda! Por favor, llévenselo a ver si le da tiempo, porque es un camino largo. Bueno, no tanto. Sí, 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 ok. La puerta era la que ocupaba... Ok. ¡Uy, se imaginan que logramos conseguir otros tres objetos! Ok, ya tenemos 11. Libra, regalo de mi hija. Tanta tardanza en volver a casa debe tenerla preocupada. Ya tenemos 11 de 30, gente. ¡Ya tenemos 11 de 30! ¡Nada mal! Ok, voy a llamar a más pigmin azules. Voy a regresar a los otros y vamos a buscar fuentes. Allá hay más pastillas. Perfecto. ¿Qué más puedo llevar? No he matado enemigos, entonces no puedo llevar... ¡Ay! Venga, voy a llevarme unos cuantos rojos para derrotar a algunos cuantos de los cerditos y que pueda salir más de los azules. Ok, aquí están los cerditos. Voy a separarlos y me voy a llevar únicamente a los rojos. Ok, como no pueden llevarlos todos los azules, voy a acercárselos para que no tengan problema. ¿Por qué no te llevaste la pastilla que te dije? Y perfecto, ahí tenemos la cornetita. Nice. ¡Perfecto, man! Y tenemos el reactor iónico 1. Tendré serios problemas si esta pieza está dañada. Lo comprobaré en cuanto pueda. Ok. 12 artículos, gente. ¡Y hemos logrado! ¡Que la nave Dolphin llegue a su fase número 3! La primera fase era la jodidilla, la segunda era la mejorada 1.0 y ahora está en la mejorada 2.0 que es la tercera fase. O como le quieras decir. ¡Ah! ¡Qué buena onda, gente! ¡Qué buen progreso! ¡Qué proeza! Espero que todo... Con esa inteligencia no vamos a llegar a ningún lado, wey. Ok, hay que llegar rápido antes de que lleguen los Pikmin Rojos porque los que me interesa que lleguen con los cerditos son los azules. ¡Venga! Muy bien. Vamos a guardar a los Pikmin Rojos porque estos ya no van a hacer absolutamente nada. Mientras que a los azules sí voy a decirles a algunos que salgan porque necesito que se hagan cargo de los cerditos que van a ir llegando. Bueno, yo creo que ya estamos ahí. Entonces voy a quitarles ahí el caminito este. O sea, la indicación, perdón. Y que se lleven al cerde. Perfecto. ¿Por qué se puso de color rojo? Si no mandé ningún rojo. Vamos a quitarle este también y le mandamos a llamar a los Pikmin Azules. Perfecto. Ahí está. Pues bueno, gente, yo creo que hasta aquí le vamos a ir dejando al episodio del día de hoy. Yo sé que se hizo bastante, bastante largo, pero por lo menos vimos la proeza. Recuperamos por lo menos el día perdido. Fue como si hubiésemos sacado un... Uno de las piezas y en este octavo día sacamos dos piezas. Entonces, la verdad es que fue buen progreso. Aparte conseguimos más Pikmin de los azules. Hay que ver cuál es el total. Y ahorita... Oh, mira, crecieron con la flor ya. ¿Por qué? ¿Será por haber sido por el... El cerdito? No, no, no. No, son con la flor. Ok. Por alguna razón vi que eran con flor, oye. Mira, algunos salen con florecita y otros salen con la hojita. No sé a qué se deba eso, pero bueno. Vamos a sacar a los Pikmin de una vez porque sí los voy a necesitar conmigo. Ok, una vez logrado esto, gente, hasta aquí le vamos a dejar al día y al video del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, manitos, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor suscríbanse que seré más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Gente, han sido dos días bastante, bastante intensillos, pero con bastante logro, gente, bastante logro. Dos episodios con tres piezas nuevas de la nave. Seis piezas en dos episodios. La verdad es que a mí me hace sentir muy bien eso. Y pues bueno, gente, para el próximo episodio o para de ocho días desde el impacto he conseguido aumentar el rango del desplazamiento de la Dolphin a medida que haciendo pudo ver una gran zona húmeda en la parte más profunda del... ¿Qué? La llamaré en la gran laguna. Mañana empezaré a explorarla. Ahora debo dormir. Así es, gente, gracias a que conseguimos bastantes piezas, ya podemos visitar una nueva zona, pero la visitaremos. Piezas en esta zona, ok, tenemos las mismas, pero esta es la gran laguna. Y si mal no recuerdo, es el penúltimo lugar de todo el juego. Pero todavía nos faltan tres piezas aquí, nos faltan tres piezas acá y nos falta una pieza en esta parte. Así que yo creo que sí, para el próximo episodio, gente, nos iremos a la gran laguna. Así que eso, chicos, muchas gracias por haber visto y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Adiós.